Hola, mi nombre es Aleizo Urbano, vengo representando al Estado del Tamacuro con más de 30 años de trayectoria artística y en esta oportunidad vengo a interpretarles el tema La Tigra se va, me pueden seguir por mis redes sociales, por el Facebook como Aleizo Urbano. ¡Arriba el Tamacuro! Ya estamos casi en nuestra etapa final en el programa que se arraigó en el corazón de toda Venezuela, ¡Talento de Corazón! En verdad que nos complace muchísimo esta sección que hemos aperturado para esos intérpretes ávidos de oportunidad y precisamente queremos convencernos de que es de esta forma y de esta manera que todos nuestros intérpretes de la canción se merecen la gran oportunidad Por ello quiero traer a la representación del Estado del Tamacuro como una cantante Nobel ¡Esos aplausos para recibir a Aleiza Urbano! ¡Aleiza, bienvenida! ¡Aleiza, bienvenida! ¡Aleiza, bienvenida! ¡Aleiza, bienvenida! ¿Cómo estás mi corazón? Muy bien, ¿cómo le ha ido, poeta? Yo estoy muy bien y usted me... Se le nota que está bien Bueno, muchas gracias De verdad, me complace que ustedes vengan con sus canciones Y que ustedes deben estar de alguna otra forma también Como intérpretes de la canción, viendo a sus chavalos Ya creciéndose como artistas Eso debe ser de gran orgullo para ustedes Cuéntame un poquito de tu experiencia, de tu opinión Bueno, me siento muy feliz de estar aquí en este maravilloso programa Talento de Corazón, en este canal Corazón Llanero Gracias por ese hermoso recibimiento Gracias por sus atenciones A mis niños los han tratado buenísimos el del Tamacuro Y que sigamos viniendo y que sigamos compartiendo estas experiencias Que nos ayudan a fortalecer nuestra cultura en el Delta Así es, excelente tus palabras Quiero decirte lo siguiente, a manera de pregunta ¿La tigra se queda o la tigra se va? Dependiendo Bueno Dependiendo de cómo me traten, porque si el trato me gusta, me queda Así es el título de tu canción Lo que traes Mire, pero quisiera aprovechar la oportunidad de mandar un saludito ¿Cómo no? Quisiera mandarle saludos a todos nuestros cultores y culturas de nuestro estado del Tamacuro Para ellos felicidades Quisiera también mandarle un saludo especial a la gente del Instituto de Cultura del Estado del Tamacuro Especialmente a la gente de Asuntos Públicos Quisiera también enviar saludos a la gente de Misión Cultura y al Ministerio de Cultura Y a sus diferentes entes adscritos que siempre están colaborando con nuestras actividades culturales ¿No vino a cantar usted? ¿Cómo que vino a saludar? A mis hijas, a mis dos hijas, a mis dos hijas Nadia Luz Rodríguez y Nathalie Zambrano Y allá en Ciudad Bolívar A mi abuela Nérida Rodríguez No la puedo dejar por fuera porque es fiel al programa Y siente la música lladera A mi madre Ismaria, a mi tío y a mi gente De los muchachos de la novena estrella Vas a dar que hablar Vas a dar que hablar Mira, te digo lo siguiente Definitivamente la tigra no se queda La tigra se va Los aplausos para la isla Dele pues Arma maestro Y dele De la tigra Hoy traigo mi canto recio Mi patria venezolana Para esta gente bonita Le vino a cantar esta dama Yo soy la tigra se va De mi patria saberá La terror de los festivales Así la gente me llama Yo deleito con mis coplas Y enamoro las parrandas Como enamora el llanero La brisa de la mañana Yo vengo de baile en baile Zumbando coplas amargas Defendiendo mi folclor A donde quiera que vaya Aunque ya no soy llanera Ya ya no soy tan pirana Porque al llanero lo cargo Venido dentro del alma Y dentro de mi camiola Como tú eres la cabana Me protejo en la cultura De toda la tierra llana Con mi garganta crellita Como el boroso y la palma Como idioma mañogo Como hermido en esa cuara Así es mi santo realengo Que anda de sal en sala Deleitando con mi copla A toda la raza amana Que cuando me oye cantar Por Dios santo se encabalan Y esta noche en este pueblo Traigo mi garganta clara Para derrotar con beso A la coplera que salga Porque no le tengo miedo A ninguna paja paja Se prendió talento de corazón Un besito para los caballeros Del jurado Hombre que viste de negro Dime quién se te murió Si se te murió tu esposa No llores que aquí estoy yo Y esta noche en este pueblo La coplera De mi patria legendaria Y que en toda Venezuela Se oiga mi canta famada Como se oye en mi deda Una arpa bien apenada Como en Oriente se escucha La música de Miranda Así mismo que retumbe Como el tambor de Cuyama Que pasa la inspiración Desde que inicia la rama Y rumbo al cancendero Con el arpa que entusiasma Y dentro de mi territorio Yo soy la tigra que manda De los grandes festivales Siempre dando la batalla En esta parranta Creo ya iré a tumbar la atarraya Para ver cuántas copleras Van a caer en mis garras En las garras de esta tigra Que de más está sobrada Sobrada de condición Y conservando la calma Como paso de león Vino esta negra Esta dama Manteniendo la cordura Como estoy acostumbrada Y aquí como en todas partes Con cueñas marcadas Los aplausos me los llevo Y siempre estoy en vanguardia Porque a mí nada me importa Salgo famoso al garrado Y los trompos de esta negra Con mi gente adaptada ¡Muchas gracias! Urbano ¿Sabes qué me dijo ella hace rato? Antes de comenzar a cantar Me dijo Señor poeta No me voy a preguntar nada Que a mí me da pena hablar ¿Qué tal? Bueno, tú sabes No te quedó ningún saludito pendiente ¿Verdad? No Mira, escúchame lo siguiente Vamos Tú sabes que traes el compromiso También de ver a tus muchachos Participar y cantar ¿Verdad? Eso sí es correcto Esto continúa Prosigue Así que descubramos Qué participante Viene a continuación Hola, mi nombre es Danesis Gómez Vengo del estado del Tamacuro Municipio de Casa Coima Estoy muy feliz de estar aquí En Talente de Corazón Y quiero mandarle un saludo Especial a Corazón de Anero ¡Y arriba el Tamacuro! Danesis Gómez ya con nosotros Hola, mi Danesis ¿Cómo está, poeta? Yo estoy muy bien Convencido de que ustedes La representación del Tamacuro Lo van a hacer muy bonito ¿Qué canción traes para hoy, tambor? El Catirí y el Negro El Catirí y el Negro Si no me equivoco De Garaterolacho Esta bonita canción ¿Qué le tienes que decir a los muchachos Para que te acompañen Eso sí, bien sabroso? Voy a decir un verso ¿Cómo no? Claramente ¿Cómo no? Maestro que toca el arpa Registre las 32 Que aquí en Corazón de Anero La fiesta ya se prendió Lo único que faltaba Era el canto que pongo yo ¡Arpa, maestro! ¡La Anesis Gómez! ¡Aplausos! 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 Pero el Catirí lloró Porque con el pecho abierto El negro le dijo adiós ¡Aplausos! 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 Porque estaba muerto ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!